Felicidades a Fabián Además de impulsarme siempre, siempre, siempre a ser mejor, a aprender, a informarme y a superarme todos los días y en todos los aspectos de la vida para tener el privilegio de estar aquí frente a las cámaras y entrar hasta sus hogares, hasta sus casas día a día. Siempre feliz por eso, pero también muy consciente de la responsabilidad que eso conlleva. Y los quiero mucho, un abrazo y un beso a todos. A los diversos compañeros conductores, Andy, que vivimos tanto, a lo largo de tantos años juntos, pues gracias a los diferentes productores con los que tuve el privilegio de trabajar durante todo este tiempo en hoy, por permitirme aprender por diversos caminos, a ser mejor profesional y mejor persona, a la actual producción de la señora Armendariz y a ella también, a los cientos y cientos de compañeros técnicos, a los maquillistas, peinadores, vestuaristas, choferes, con los que durante todo este tiempo tuve la oportunidad de trabajar. Muchas gracias a todos y a cada uno, sin faltar ninguno de ellos. Gente muy importante. A los patrocinadores y firmas comerciales que confiaron y confían en mí para sus menciones y campañas comerciales, por hoy y siempre y a futuro, muchas gracias también por la confianza. Gracias a los compañeros periodistas por sus notas, por su apoyo, por el largo y diverso aprendizaje que en tantos años se me permitió a través de la convivencia, de las notas, de aprender de ustedes, por su amistad, por su trabajo, también gracias. Y bueno, nos vemos pronto, vienen muchas cosas más. Gracias a Terevisa, a la confianza, a la amistad, el apoyo y al impulso que siempre me han brindado sus ejecutivos. Gracias de verdad por saber que cuentan incondicionalmente conmigo y por permitirme estar al frente de un espacio que para la empresa es tan importante. Es una gran responsabilidad, confiaron en mí y eso se agradece enormemente. Gracias de verdad. A mis amigos y gracias sobre todo a mi familia. Por lo que este programa de hoy significa es que es mucho para nosotros, para mi esposa, mi pati adorada, mis hijos, hermanos, cuñadas, sobrinos, a mi papá, a mi mamá. Con este programa de hoy aprendí mucho, crecí, maduré, gocé mucho también y compartí con el público los momentos más inolvidables de mi vida. Mi boda, el nacimiento de mis hijos, Barbarita, Santiago y recientemente Miliano. Que me esperan ahorita y les mando un beso. Y viví momentos maravillosos en este programa. Me dio mucho. Gracias por eso. Y también, debo ser sincero, a lo largo de muchos años hubo momentos difíciles que fueron siempre llenados con motivación, con aprendizaje. Y conté siempre, siempre con el apoyo incondicional de mi familia. Y eso, eso es todo. Muchas gracias, de verdad. Y desde hoy pues me dedicaré más a ellos. Y desde aquí, desde Televisa, que es mi hogar desde hace 32 años, me voy a dedicar a renovados proyectos profesionales que me van a regalar nuevos retos y nuevas metas y que me van a permitir seguir con ustedes de diversas formas, por muchos, muchos años más. Y las palabras tienen mucho peso, pero pues los actos más. Y ándele. Y en otro orden de día. A todos los niños, a todos los jóvenes con sus redes sociales, con sus papás, sus abuelos, a todas las familias. Gracias, de verdad. A usted, señora Linda, hasta mañana. Hasta mañana pronto. Y esto seguramente será futuro en la conducción. Un hasta luego. Un adiós. Y gracias, Andy. Gracias por permitirme este espacio. Y los quiero mucho, los respeto mucho y admiro mucho al público. Un beso. Seguramente, Ernest, vas a tener obviamente muchos caminos abiertos. Vos eres un buen hombre, eres muy talentoso, eres muy querido. Y sabemos que vienen cosas buenas para ti, para ti, señora Linda. Un aplauso. Un aplauso para ustedes. Gracias. Para Ernesto Laguardia, que tanto a nadie nos dio tanto de superar. Es importantísima de hoy. Y bueno, que tenemos algo para ti. Guapo, formal, valiente, divertido, multifacético. Ernesto Laguardia, ha sido bailarín, modelo, conductor, actor, reportero y hasta campeón de remo cuando era niño. Comenzó trabajando en radio, entrevistando a grandes personalidades como Armando Manzanero, Julio Iglesias, Miguel Bosé y Rocío Durcal. Su debut como actor en la telenovela La Fiera se dio luego de haber regresado del CEA. De ahí, no paró. Su versatilidad no despuntó como uno de los mejores actores de nuestro país. Así que en su larga fila de participaciones dio vida a innumerables personajes de historias juveniles como pobre juventud. Infantiles como amigos por siempre, pasionales como la fiera, enternecedoras como cenizas y diamantes, de época como alborada, o históricas como la antorcha encendida. ¡Mastigadas! ¡Mastigadas tú! Esta última lo hizo acreedor, al igual que otras más, al codiciado Premio TV y Novelas. Esta presea le fue entregada nada menos que por su ahora compañero de hoy. El premio es nada menos que para el señor Ernesto Laguardia. Premio en esta ocasión a Ernesto Laguardia. Raúl Araiza hizo. De cada interpretación ha hecho personajes entrañables, como el de Pancho, cuando protagonizó Quinceañera al lado de Adela Noriega. Éxitos a series como Cachún, Cachún, Ra, Ra y Hora Marcada también estuvieron dentro del historial de éxitos de Ernesto. Además de películas y obras de teatro, entre ellas, Violinista en el Tejado y El Tiempo Vuela. Ha sido conductor de importantes eventos y programas como hoy, en el que ha sido pieza importante, entregando lo mejor de sí y regalándonos todas sus mañanas durante 12 años. Para hoy, soy Bárbara Barquín. Un aplauso como te lo merezco. Gracias, gracias por este reportaje tan bonito y bueno, pues, aquí empieza la historia. Claro, una gran carrera, una cantidad de trabajos premiados, un gran actor, un gran hombre y seguramente, bueno, pues, este es el inicio de algo maravilloso que te lo mereces. Muchas gracias y bueno, pues, un beso y a continuar con el programa. Suerte. Gracias. Gracias, suerte, éxito. Y ahora vamos con los chicos.